Hemos pensado en la manera de poder hacer llegar nuestro pan de Amós a cualquier rincón de España y con esta idea en nuestra página web senadordeamos.com hemos abierto la posibilidad de que podáis adquirir nuestro pan. Lo que os vamos a presentar aquí son una serie de consejos para que una vez adquirido nuestro pan podáis regenerarlo de la mejor manera y disfrutar así de un pan de auténtico lujo. Recibís el pan de Amós en una bolsa craft microperforada. En esta bolsa podemos guardar perfectamente nuestro pan si lo introducimos en la panera. Ahí se mantendrá durante 4 o 5 días. Tener en cuenta que el proceso natural y totalmente artesanal de este pan, elaborado además con masa madre, hace que su conservación y su vida sea mucho más larga. Dentro de la propia bolsa metemos el pan y lo llevamos al congelador. En el caso de las remanadas, una bolsa de papel más pequeña nos puede servir para guardar en el congelador o también podemos envolverlas individualmente en un papel film. ¿Cuánto es el tiempo que conservamos el pan en el congelador? Lo ideal es que oscile entre 12 o 15 días máximo. Periodo de tiempo en el que todavía el pan conserva sus cualidades, su sabor, su textura y queda óptimamente regenerado. Vamos a escuchar lo que nos cuenta esta pieza de pan que acaba de salir del horno. Escuchad. ¡Qué maravilla que hay! ¡Eh! ¡Qué maravilla! ¡Qué sonido de la corteza ese crepitar! Pues bien, para regenerar el pan en el horno podemos hacerlo directamente cuando lo recibimos, al cabo de dos o tres días en pieza entera o si lo hemos congelado, recordad, sacamos del congelador, dejamos que descongele, precalentamos el horno y lo mantenemos también sus 15 minutos a 200 grados. Imaginemos que hemos comprado una pieza más pequeña como este pan de semillas de medio kilo, la focaccia, por ejemplo. Si la regeneración la queremos hacer en el horno, lo único que tenemos que variar es el tiempo. Precalentamos el horno a 200 grados y tendremos nuestra pieza alrededor de 10 minutos. Hemos generado una corteza que quiero que escuchéis como cruje y lo único que tendremos que hacer es dejar que repose esta focaccia, que coja la temperatura ambiente y vamos a degustar un pan exquisito. Admite perfectamente la congelación como el resto de panes y este yo sí que no lo rebanaría porque cuando tienes una pieza como esta y la sacas del horno, bueno, pues dura lo que, vamos, un suspiro. Esta hoaza de pan bien la podemos cortar todo a lo largo o también, otra forma de corte, podemos cortarla primero a la mitad y luego ir cortando rebanadas que se sacan de una manera más fácil. Incluso también podemos cortarlas un poquito más finas. Si nosotros hemos optado por, por ejemplo, congelar nuestro pan en rebanadas, el tostador nos va a ayudar a regenerarlo. Quiero que veáis como nos queda el pan cuando sale del tostador. Si nos gusta con un poquito más de color, no os importe porque al haber cortado una rebanada ancha, todavía conserva en su interior la humedad. Quiero que lo escuchéis. Como suena este pan, está, vamos, en su punto, por dentro conserva toda la humedad y ese caramelizado, ese tostado exterior que, si seguís mi consejo, lo que tenéis que hacer es dejarlo enfriar un poquito. Cosas que no debemos hacer. Meter el pan en una bolsa de plástico y cerrarlo. ¿Qué va a hacer? Se pone muy bomoso. Y al cabo de unos días, de 6 o 7 días, empezará a sacar moho, empezará a crear cierto moho. Es un producto que no tiene ningún conservante añadido y ese cerrado en la bolsa de plástico, al cabo de unos días, va a producir que se genere ese moho. Algo totalmente natural. Otra cosa que no debes hacer. Prolongar el congelado durante más de 15 días. Empieza a resecarse y empieza a coger un tono blanquecino que deteriora un poquito sus cualidades de degustación. Así es que, en la medida de lo posible, no conserva más de 12 o 15 días en el congelador. Tenemos aquí panes que tienen una vida diferente. Este es un pan que tiene 2 días. Este es un pan que tiene 3 días. 4 y 5 días. Este sería el más veterano. Vamos a explicaros ahora cómo regenerar un pan como este. Es un pan que no cruje, que se ve muy consistente. Es un pan que diríamos que está duro. Pues bien, la vamos a meter en el horno precalentado a 200 grados durante 15 minutos. Y vamos a ver cómo queda después. Y este es el resultado. Escuchamos el crujir de la corteza. Y ese sonido del pan que nos dice que está perfecto. Mi consejo con esta pieza de pan, como con todas, después de sacarlo del horno, es dejarlo que repose y que tome la temperatura ambiente para después consumirlo. Pero vamos a abrirlo ahora para que veáis el grado de humedad, el crujiente de la corteza y cómo está por dentro este pan. Recordad que es un pan que tiene 5 días de conservación. Vemos cómo está la miga, totalmente jugosa. Ha creado un poquito más de corteza el pan. Y si lo dejamos reposar el tiempo necesario, lo consumimos a temperatura ambiente, vamos a disfrutar de un pan en excelentes condiciones de consumo. Estos consejos también sirven para cualquier pan elaborado con masa madre, de una manera totalmente artesanal, sin conservantes. Y, como nosotros, también lo hacemos a partir de harinas molidas a la piedra de origen ecológico. En fin, espero que estos consejos os sirvan y que disfrutéis de un buen pan. Nosotros aquí seguiremos en la panadería de Amós, donde no amasamos, sino que amosamos. Hasta la próxima. Joder, Jesús, no sé yo si les habrá servido de algo, si les habrá hecho un lío. Qué va, hombre, si lo has hecho formidable, te cabe alguna duda, pero sé. Porque yo creo que está un poquito espeso. Te has explicado de maravilla, vamos, en tu línea. No sé, no las tenía yo todas conmigo. Me alegra que me des ese apoyo. Oye, oye, y el jueguecito ese de Amós, Amós. Es que, ¿sabes? A veces empiezo a hablar y yo me entiendo, pero no sé si los demás me entenderán. Y a veces también hago chistes, no sé si la gente lo cogerá. Te has venido arriba, ¿eh? Es que eres un crack. Yo, aquí tienes tu fan número uno. Amós, Amós. Amós, que te voy a dar.